Hola, yo soy Vanessa Hernández de Chocolat Pimienta y quiero invitarte a que te unas a mí en este nuevo curso para Sculinary donde te enseñaré cómo hacer cuatro deliciosas recetas de panes bajos en carbohidratos. Estos panes no llevan harinas convencionales, son sin gluten y son una delicia. Vamos a aprender cómo preparar un pan de sándwich a base de harina de linaza, almendra, coco y fibra dietética con menos de un gramo de carbohidrato por rebanado. También te enseñaré cómo hacer un espectacular pan de hamburguesa súper suavecito para esas parrilladas de domingo. Aprende conmigo cómo hacer un bagel vegano bajo en carbohidratos espectacular y unos panecillos de queso y ajo que están de locura espectacular para cualquier comida. Para este curso no es necesario que seas un experto en panadería, te enseñaré desde lo más básico hasta cómo se comportan este tipo de harina o masa. Ya verás que no tendrás ninguna dificultad, ya seas un amateur o un chef experto. Necesitarás muy poquitos implementos para preparar estas delicias de pan y podrás tener en casa estas espectaculares creaciones en un sándwich. La alimentación baja en carbohidratos se basa en eliminar las harinas como el trigo, el mijo o cualquier otra harina de la alimentación y usar harinas complementarias como la almendra, el coco, la linaza, las nueces para enriquecernos en grasas buenas y eliminar así los carbohidratos de nuestra alimentación. Esto puede ser porque querramos hacer una alimentación cetogénica o baja en carbohidratos o simplemente porque querramos eliminar un poco esos carbohidratos extra de nuestra vida. Pero ya verás que no vas a extrañar absolutamente nada. Yo soy experta en alimentación baja en carbohidratos porque yo misma logré con este tipo de alimentación bajar 25 kilos y mejorar muchísimo mi salud. Te espero en este nuevo curso de Sculinary para que aprendas que el pan también puede hacerse de diferentes maneras y que lo vas a disfrutar igual. Yo soy Vanessa Hernández de Chocolate Pimienta, experta en alimentación baja en carbohidratos, sin gluten y reducida en azúcar.